Con el compromiso de trabajar por un Guanajuato más próspero, fuerte y de oportunidades para todos, fue registrado Diego C. Rodríguez Vallejo, formalmente ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como candidato al gobierno del Estado de la Coalición por Guanajuato al Frente. Humberto Andrade Quesada, presidente del Comité Directivo del PAN en Guanajuato, en representación de la Coalición por un Guanajuato al Frente, solicitó el registro del aspirante ante el consejero del presidente del IEG, Mauricio Guzmán Yáñez, acompañado por Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la República de la Coalición por México al Frente. Diego C. Aseguró que su principal preocupación son las personas, las familias y los hogares de todos los rincones del Estado. Ante ciudadanos, simpatizantes y seguidores de partidos de Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, convocó a trabajar con entusiasmo y pasión, a salir a las calles y hacer una campaña inteligente, de altura, limpia y alegre, de ideas y propuestas claras, pero sobre todo cercana a las personas. El aspirante reconoció que en Guanajuato hay retos y temas por delante, pero aseguró que en el Estado se han construido cimientos firmes. Ricardo Anaya reconoció el liderazgo, el conocimiento y la experiencia que caracterizan a Diego C. A quien respaldó asegurando que con él, el triunfo de la coalición está garantizado en Guanajuato y en México. Carlos Medina Plasencia, el primer gobernador panista de Guanajuato, respaldó la candidatura de Diego C. Al asegurar que es un hombre de ideales y principios claros, que conoce a fondo la realidad social de Guanajuato. La campaña formal de Diego dará inicio el 30 de marzo próximo, una vez que las autoridades electorales autoricen su registro. Con información de Rosa Duarte, reportó para Vianoticias, Alexis Sánchez.